¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, Cartagena. Muy buenos días a todos ustedes. Aquí estamos una vez más para informarlos de todo lo que acontece. Preso aquí. También por ahí tenemos a nuestra compañera Marielba Hernández, quien abre este informativo para informarlos. Nos valga la redundancia sobre el tiempo. Adelante, Marielba. Súper contenta de poder llegar a sus hogares. Mi nombre es Marielba Hernández con el informativo del tiempo aquí en Canadá América. Hoy es lunes. Feliz inicio de semana, lunes 20 de abril. Amanecemos con un poco de lluvia en la mañana, así que usted va a salir. No olvide utilizar sus paraguas. Las lluvias se verán despejando durante el día y tendremos un cielo parcialmente nublado para esta noche. Conérico va a contar con temperaturas que alcanzarán máximas de 53 grados, mínimas de 40 grados. Mientras que Nueva Jersey cuenta con máximas de alrededor de 56 grados, con mínimas de 38 grados. Nueva York con máximas de 55 grados, mínimas de 40 grados. Durante el día, una humedad que alcanza un 51%, vientos que van de 10 a 15 millas por hora y la lluvia un 50% de probabilidad. Durante esta noche, la humedad alcanza un 51%, vientos de 3 a 5 millas por hora y la lluvia no tenemos ninguna probabilidad. Sigue en sintonía con esta programación de su canal favorito, Canadá América. Bueno, ahí teníamos ahora sí a Marielba Hernández. Entramos ya con lo que es el tiempo. Un poco nublado hoy aquí en la Gran Manzana. Pero la temperatura agradable, ni frío ni caliente. Araceli. Bueno, pero tú sabes que como siempre, los llamamos a que se mantenga en sintonía con el favorito de un autor. Señor, nosotros aquí tenemos todas las informaciones, sobre todo las precauciones. Siempre le estamos orientando de cómo protegerse de la lluvia, de diferentes cosas que suceden. Bueno, en realidad son cosas que nos manda la naturaleza y que nosotros somos los que estamos presos a tomar las precauciones. Señores, Estados Unidos, un récord mortal por el coronavirus. Estados Unidos supera los 40 mil muertos por coronavirus y 750 mil por contagios. Este es el primer informativo de hoy que tenemos para ustedes. Veamos. Abogados estadounidenses acusan al gobierno chino de negligencia de permitir que estallara el brote del COVID-19. Arrojó dudas sobre el número de muertos en el país asiático y lo encubrieron. Se recuerda que el presidente Donald Trump había amenazado a China con consecuencias si se demostrara que fue conscientemente responsable de la pandemia del coronavirus. Los juristas han lanzado una acción legal histórica. Es demanda colectiva que involucra a miles de demandantes de 40 países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos. Y ya se presentó en Florida. La reclamación legal fue lanzada por Berman Law Group, una firma que emplea como asesor a Frank Biden, hermano del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Los abogados argumentan que aunque las naciones tienen inmunidad legal, la ley de Estados Unidos contempla excepciones para daños personales o de propiedad y para acciones en el extranjero que impactan a las empresas estadounidenses. Como era de esperarse, China no admite encubrimientos y ha rechazado las acusaciones. Vanessa Vázquez, Informativo, New York. Pasamos el informativo que iba después de ese. Pero bueno, este que acabamos de ver es sobre la demanda que unos abogados de aquí, de Estados Unidos, le harán a China por encubrimiento de no decir la verdad a tiempo. Y mira la pandemia que se ha formado. Por el daño causado al mundo, por el daño causado al mundo, por el daño causado al mundo. Supuestamente, 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 porque como tú has dicho, China pues estaba tapando la verdad. Bueno, y te voy a decir una cosa. Van a ver muchos que van a demandar. Se van a demandar unos con otros. Porque la mayoría están haciendo lo mismo que China. Tapando la verdad del asunto. Bueno, pero tú sabes que la situación en Estados Unidos... Ahora va a progresar esa demanda. Hay que ver. Hay que ver si China también no le pone la contrademanda sobre lo que está encubriendo Estados Unidos. Mira ahí, en esa información, que es el informativo 8, que era el primero que íbamos a pasar... Pero vamos con el 2 primero, Anaceli, ¿qué es que tenemos en queue? Vamos con el 2, por favor. No, no, no. Porque el 8 todavía no llega aquí a la redacción. Está en la producción y estamos esperando que llegue el 8. Ok, perfecto. Vamos con el 2. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, hay que ver porque Estados Unidos, en mortalidad por coronavirus, está por encima de China. ¿Entiende? Y esos son los casos que dan a conocer. Y de la militaria. Esos son los casos que se sabe. O el conteo de algunos hospitales y algunos centros que se hace la prueba y de aquellos que no se le hace la prueba. ¿Quién los cuenta? Bueno, el gobernador dice que hoy lunes en adelante van a aumentar las pruebas, que habrán miles y miles de pruebas rápidas, por lo menos aquí en Nueva York. Ojalá, ojalá así sea. Ojalá así sea. Sin embargo, estabas hablando tú del informativo 2. Cartagena, vemos cómo, independientemente de todo lo que está pasando con la cuarentena, todo lo que está pasando con la pandemia, con los muertos, con los contagios, con el miedo, con el pánico de la gente, aquí hay una dura realidad. Dura realidad, y es la dura política migratoria que se está cocinando por ahí, que piensa impulsar la administración del presidente Donald Trump, precisamente en plena pandemia. Este es el segundo informativo que tenemos para ustedes. Veamos. La dura política migratoria que se espera, impulsar la administración del presidente Donald Trump, en plena emergencia de coronavirus, busca aprovechar las huellas dactilares para acelerar deportaciones. En esto están incluidos niños y adultos. La oficina de refugiados del Departamento de Salud trabaja un plan de Stephen Miller que busca retrasar la colocación de los niños migrantes en refugios, lo que dejaría a esos infantes bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Te recuerda que actualmente la patrulla está deportando en 96 minutos a cualquier indocumentado, incluyendo niños, según varios reportes, pero también podría mantener encerrados a los menores por un tiempo indeterminado. De acuerdo a políticos, los directivos de la oficina de refugiados buscan impedir que inmigrantes indocumentados logren la custodia de los niños. De acuerdo a grupos pro-inmigrantes, los movimientos están siendo supervisados por un equipo de leales al presidente Donald Trump, incluidos dos ex empleados de la campaña que se instalaron en sus nuevos cargos después de que la Casa Blanca reasignada abruptamente el director de la oficina el mes pasado. Marisa Vázquez, Informativo New York. Marisa Vázquez, Informativo New York. ¿�pica que la política migratoria prometida por el presidente Donald Trump en su campaña no se le dé continuidad? Una cosa no lo quita a la otra, señores. Es precaución. atentos, y le conviene ahora no violar la regla de quédate en casa no violarla, porque ahí oye, ningún servicio de inmigración va a ir a su casa, pero si lo pueden encontrar en la calle, violando las reglas, y eso lo puede llevar a que lo metan preso y lo deporten y lo deporten, así es que señores, lo que hay es que cuidarse a propósito cuando veníamos para acá para el estudio vimos un Nueva York en las calles ya, y es preocupante la situación porque... O sea que cada día aumenta la gente en la calle. Todavía no podemos mira, cuando nos fuimos el viernes de aquí tuvimos un tráfico enorme para llegar a nuestros hogares hoy cuando veníamos estaba el tránsito también pesado entonces eso puede ser una bomba de tiempo porque puede volver para atrás y volver a poner en caos a New York que de por sí sigue en caos pero los contagios por lo menos han bajado un poco no así el número de muertes cartagena cartagena mira, hay una situación y es que tú sabes volvemos a repetir lo mismo la gente está desesperada y se atreven a violar las reglas por ignorancia por ignorancia sin embargo mira el número de muertos vamos a hablar ahora ya que entramos en el tema un poquito de los taxistas vamos a entrar ahí porque muchos taxistas han tenido que salir a trabajar sin embargo hay 10 taxistas dominicanos muertos o sea eso es de la cantidad de taxistas entre ellos latinos algunos de la raza negra de los africanos y así sucesivamente dentro de esa cantidad de muertos hay 10 taxistas dominicanos tenemos una intervención de nuestro Pedro Aguiar de La Verdad Hablada que él es el presidente de la coalición de los taxistas de Nueva York él va a hablar un poquito claro está después de los comerciales vamos a hacer un pequeño paréntesis para que nos hable de la situación para que nos hable de la situación de los taxistas de Nueva York vamos a irnos a comerciales y luego retornamos con eso y mucho más ok ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él para arriba para abajo para arriba para abajo cuando de pronto mi amor y si está en reservación para esta noche traga mi tierra mejor ven a la casa que te tengo preparada una sorpresa ¿quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Sibao Meat Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste la paga las velas los dominicanos están con doctor Yomare Polanco diputado de ultramar honestidad dedicación responsabilidad y compromiso vamos a votar por el número uno Chomare Polanco este próximo 23 de junio todos los puertorriqueños dominicanos y latinoamericanos del Bronx vamos a votar por el mejor el reverendo Rubén Díaz para el congreso de los Estados Unidos por el condado del Bronx Rubén Díaz compromiso dedicación y convicción yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mensaje bueno Araceli como tú anunciaste antes de la pausa tenemos a a a a a Pedro Aguiar en la línea telefónica quien le damos los buenos días Pedro buenos días al informativo Pedro me escuchas buen día bueno perdimos momentáneamente la comunicación con Pedro pero pero Pedro que nos vuelva y nos llames sí que vuelve y nos llame porque tenemos una situación bastante delicada 10 taxistas dominicanos muertos en la ciudad eso es solo en Nueva York desde que comenzó la crisis sanitaria hay unos mil quinientos también dominicanos taxistas dominicanos contagiados y tenemos que hablar precisamente con bueno Pedro parece que me está llamando por la otra línea vamos a tener que continuar nosotros con nuestro próximo informativo en lo que nos ponemos en contacto con él que te parece Cartagena bueno sí vamos a presentar el informativo y precisamente estamos esperando que ya tenemos la señal del ministro del ministerio de la de salud pública con el boletín de hoy pero primero vamos al no si tenemos al número 3 no 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 Cartagena vámonos primero no no lo estoy esperando no lo estoy esperando que empiece pues mira Cartagena con el aquí tenemos información tú sabes que estábamos hablando el viernes pasado sobre la situación de empleados del consulado y sobre qué está pasando con el consul déjame decirte que se comunicó con nosotros el el gerente de comunicaciones del consulado dominicano elías barrera corporan y dijo que el consul en ningún momento ha dejado de hacer presencia que es que está trabajando con el traslado de cientos de dominicanos desde nueva york y otras partes otros estados a la república dominicana aquellas personas que están solicitando irse el consul dominicano está trabajando en este asunto y también barrera corporan explicó la situación que se está dando con el pago de los empleados veamos este primer reportaje a ver si entra la llamada de pedro vámonos con esta información que yo sé que muchos lo están esperando porque necesitaban una respuesta del consulado dominicano en nueva york veamos ante la pandemia del covid-19 que azota a los estados unidos el consulado dominicano en nueva york gestionó el envío a su país de origen en su mayoría a los que padecen enfermedades crónicas y podrían ser vulnerables con la pandemia del covid-19 el pasado sábado por el aeropuerto john f kennedy hacia la república dominicana salió el primer avión de preto de dominicanos y se espera que el próximo sábado otros cientos también sean trasladados a la república dominicana la información la ofreció a este medio el director de comunicaciones del centro consular elías barreras corporán quien además al ser preguntado se refirió al impase entre el consul carlos castillo y decenas de sus empleados por la ausencia de pagos de salario se limitó a decir que se está haciendo lo humanamente posible por cumplir con los trabajadores pero que las nóminas existentes en el consulado no se han podido cumplir con la totalidad de los pagos porque ese centro diplomático no está recibiendo los recursos por la parálisis del estado de nueva york con la crisis de la pandemia del coronavirus asegura que solo son unos pocos los que están reclamando y que eso se debe a manipulaciones políticas dijo que ante esta situación de desastre los dominicanos están contando con la asistencia del consul carlos castillo en cumplimiento a instrucciones del presidente danilo medina y en coordinación con el ministerio de relaciones exteriores de continuar gestionando otros vuelos para auxiliar a unos mil con nacionales varados la mayoría en la ciudad de nueva york y otras ciudades de eeuu vanessa vásquez informativo new york en 5 en 5 bueno araceli estamos tratando de hacer contacto con el ministerio de de salud pública que ya está en el aire el boletín le mandé uno nuevo todavía no no tenemos la señal a ver si ya podemos hacer el contacto que pero mientras tanto mientras tanto déjeme decirle ya rondamos los cuatro mil y algo no estamos hablando de la situación del consulado acabamos de ver este reportaje de la situación que se está dando ok te voy a hacer un aclarando de eso que tú acabas de hablar de del consulado hay que aclararle señores a la ciudadanía pasé el fin de semana entero aclarándolo incluso hasta familiares míos cuando usted acepta que el consul lo traslade el consulado lo traslade a santo domingo usted tiene que aceptar que usted va a durar 14 días en cuarentena donde el donde el gobierno disponga usted tiene que aceptar eso porque hay un caos en estos momentos con esos traslados que está haciendo el consulado pero ya tenemos el ministro de salud pública vamos a ir al boletín de hoy de los casos nuevos confirmados y anteriores tenemos un total de 946 personas en aislamiento hospitalario 3 mil 367 en aislamiento domiciliario 416 recuperados y 235 el total de fallecidos en a la fecha con una tasa de letalidad de 4.7 por ciento los casos recuperados corresponden el 50 por ciento es decir 208 al distrito nacional 11 por ciento 46 a la provincia 11 por ciento 45 a santiago 9 por ciento 38 a la provincia duarte 4 por ciento 15 a la provincia de la vega la positividad se mantiene en las últimas cuatro semanas en un 30 por ciento el 54 por ciento de los casos confirmados corresponden a hombres y el 83 por ciento de ellos a edad mayor a los 60 años paso a leer la situación por provincia de este boletín el distrito nacional bueno ahí veíamos ya está en 4.964 los casos de contagio y los fallecidos en 235 235 son los fallecidos y 4.964 son los los contagios que hasta ayer a las 6 de la tarde hay en República Dominicana retornando al tema anterior que antes de irnos con el ministro Araceli es el problema que que está suscitando el consulado muy bien está ayudando a retornar a las personas que quieren no es una ayuda no es una ayuda no es una ayuda porque tienen que pagar porque tienen que pagar 325 dólares solamente por un pasaje de ida ahora y me dicen que ni agua le brinda el gobierno en que está trabajando el consulado con el gobierno está trabajando en que los alojan por 14 días ahí tienen techo y tienen comida y además y además el cuidado y las atenciones que pasa que ahí están todos juntos preguntaba él y a la situación con los niños con aquellas personas que tienen que trasladar los niños y él me dijo y él me dijo que con los niños el caso es un poco más complicado porque realmente hay que ser cuidadoso están todos en un mismo sitio y aunque se mantenga la distancia y por más que se quiera mantener la distancia no es verdad que siempre se va a mantener la distancia y además están bajo techo y están todos juntos entiende en la situación de los pagos me explica Elía y como lo vimos ahí en el reportaje se está pagando la mitad porque el consulado como les habíamos dicho tiene dos nóminas la administrativa y tiene la nómina esa es bueno ya Pedro está llamando ya tenemos pero déjenme terminar la idea la nómina administrativa y la nómina de cancillería cancillería está pagando completo pero el consulado al no tener los recursos porque no está dando el servicio normal como es costumbre por la parálisis ante la crisis no puede pagar la nómina completa hay que ver si el presidente de la República Dominicana atiende el llamado de estos empleados que están pasando por situaciones caóticas muy difícil y atiende y ayuda al consulado con la nómina administrativa para que le pague completo porque es sencillo que van a hacer estas gente entonces ¿cómo van a pagar incluso si se quieren ir los 325 dólares? ¿y cómo se van a mantener en caso de que estén allá? como quieran una situación pero por ahí tenemos a Pedro no lo vamos a hacer esperar ¿cómo está Don Pedro? ¿Hola? ¿Perdón? se nos fue la última parte tuya por favor repite porque no se escuchó bien Araceli Pedro yo escucho por aquí a Pedro yo no sé si por allá lo escuchamos no aquí Pedro no a Pedro no está por aquí no dice Pedro que él está marcando por favor si pueden tomar el número la llamada aquí que rectifique el número porque aparentemente el que está marcando no es el del estudio ahorita si lo teníamos no llega no llega la llamada Don Pedro ok ya lo tenemos hay que volver a llamar buen día Pedro tenemos a Pedro buen día lo escucho por acá Don Pedro bueno buenos días buenos días Araceli en qué podemos ser de buenos buenos días a todos así es así es pero muchas gracias por atender nuestro reclamo porque tenemos una situación con los taxistas de Nueva York 10 taxistas dominicanos muertos nos vamos a limitar a hablar de los taxistas dominicanos porque tenemos un cambio de la cantidad de taxistas que ya han perdido la vida latinos anglosajones africanos y así sucesivamente hay mil y cinco también taxistas dominicanos contagiados nosotros necesitamos escuchar en hoy ustedes que es uno de los altos indigentes de la coalición de taxistas dominicanos vamos que nos explique la situación por favor claro bien preocupante Araceli bien preocupante lo que está sucediendo en el área de la industria del taxi aquí en la capital del mundo Nueva York ayer obtuvimos una participación en un diálogo popular con el expresidente Leonel Fernández que estoy muy invitado por los líderes de la comunidad el congresista Adriano Espaillat y Dani Rodríguez el doctor Talá el doctor La Antigua el doctor Tapia la doctora Hernández los dueños supermercados los bolegueros y nuestra participación impactó porque muchas personas desconocían lo que estaba sucediendo aquí en la capital del mundo con los taxistas de Nueva York tú sabes que a nosotros nos agarraron sorprendidos nosotros estábamos trabajando no sabíamos nada y la gente destornudaba y nos contagiaba a nosotros los taxistas y luego nos llevaban nosotros para nuestra casa y contagiábamos a nuestros abuelos a nuestros familiares y a todo el mundo entonces la situación se ha tornado un poco difícil ya tenemos alrededor de 10 compañeros taxistas dominicanos muertos de la base de 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 de la base que están solamente en el Bronx y Manhattan hay muchos compañeros que como ustedes saben tienen sus familiares en República Dominicana y viven solo aquí no han estado llamando algunos familiares porque quieren saber de ellos y están alrededor de 100 compañeros están en cuidados intensivos una situación bien 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 complicada hay alrededor de 1500 taxistas contagiados con el virus pero nosotros lo hemos mantenido como soldados prestando un servicio a esta nación al igual que los policías las enfermeras y somos los que trasladamos a esos doctores a esos policías a esos enfermeros porque la gente le ha cogido miedo a usar el transporte masivo a usar el tren y los autobuses entonces se usa mucho el servicio de los taxis porque ellos entienden que solamente hay una sola persona en un autobús hay muchas personas en un tren y es más fácil usted coger el COVID-19 pero lo que ustedes están haciendo don Pedro ¿cuáles medidas para evitar que más facilitas puedan dar el servicio pero eviten el contagio que ustedes están haciendo ahora mismo nosotros estamos haciendo una partición plástica en la cual esta cita no tiene contacto con el pasajero inmediatamente se monta un pasajero se usan los diferentes cloros desinfectantes y cosas en el vehículo para cuando venga el nuevo pasajero estamos usando la mascarilla estamos usando los guantes ayer mismo conseguimos gracias a esa intervención que el doctor Talá nos entregara nos va a entregar en el día de hoy unas 5 mil mascarillas que las vamos a llevar a toda la base de taxi para que la base se la entregue a los choferes inclusive también los pasajeros tengan los choferes los taxis una o tres mascarillas para darse a algunos pasajeros que a veces lamentablemente no la tienen que nosotros hacemos llamados a todo el mundo aquí en la capital del mundo que tienen que cumplir con las regulaciones y que tienen que tener su mascarilla o sea eso es lo que estamos haciendo hasta ahora ustedes cuando esto pase que se den los números reales se van a sorprender nosotros estamos siendo lo suficientemente cuidadosos con decir este monto de 10 taxistas pero lo que está pasando con la comunidad dominicana tanto en el Brown y Manhattan ustedes escuchaban ayer al doctor Lantigua que decía que las áreas más afectadas eran el Brown y Manhattan y los distritos donde vivimos mayor cantidad de dominicanos y se está hablando que el 34% de los muertos son hispanos y en esa área de Manhattan y el Brown el 75% que hace bien casi un 80% somos dominicanos o sea pónganse a calcular se han muerto alrededor de 12 mil personas ustedes la calculan el 34% y el 74% le aplican un 70% podemos saber la cantidad de dominicanos que han padecido que han muerto en esta pandemia no queremos alterar la comunidad pero hay que cuidarse hay que mantenerse en casa y tenemos que tratar de seguir brindándole este servicio a la comunidad este servicio y que se reconozca y ellos pedían que la fácil y limos sin comicios nos hiciera nos condonara esas multas grandiosas que tenemos nosotros los taxistas en este momento de crisis que se nos que se nos pare y que se nos se nos condone todas esas multas hasta las 1500 y 2000 dólares porque nosotros estamos llegando a nuestra vida ayudando a nuestra comunidad y no es justo que tengamos aparte de esto después que pase todo esto que pagar todo ese dinero de multas que tenemos el concejal y Dani Rodríguez encargado de transporte se comprometió también a Diana Espallá el congresista de llevar esa voz al alcalde de Nueva York para ver si nos condoran esa voz también ayer conseguimos que el congresista de Diana Espallá le consiguiera unos 11.000 empleos para que los taxistas salgamos a llevar comida a los 300 a los distintos a diferentes lados y entonces también podamos aumentar nuestro ingreso también solicitamos que nos den la parte del desempleo para nosotros también cobrar porque hay muchos taxistas que están enfermos otros han cogido miedo que están en su casa y no están produciendo nada entonces queremos que se nos tome en cuenta porque nosotros somos el motor de la economía aquí en Nueva York nosotros somos los que movemos los restaurantes movemos a los salones de belleza a los supermercados porque somos oye bien somos 50.000 taxistas lo repito dominicanos que mantenemos nuestras familias y la economía tanto de aquí como de la República Dominicana así que nosotros estamos trabajando en esto vamos a seguir apoyando a los hombres del volante y tienen una voz como siempre que hemos salido en defensa de ellos porque hemos estado en toda la lucha soferible de aquí de la capital del mundo Nueva York muchas gracias don Pedro Aguiar muy buena su intervención ya es que se hagan ahí al presidente de la coalición de taxistas de Nueva York pero también un compañero nuestro de la verdad hablaba y una de las cosas que tienen los taxistas no solamente dominicanos sino latinos porque esa coalición agrupa a diferentes taxistas y no necesariamente son todos dominicanos lo importante es que las autoridades que ya están trabajando en común acuerdo con la coalición y esperamos que los taxistas pues dejamos y protejamos a nuestros conductores a nuestros profesionales del volante muchas gracias don Pedro no gracias a ustedes gracias a Cartagena que lo veo que se quedó muy callado no nos hizo ninguna pregunta Luis ¿cómo está todo? es que usted fue muy explícito en sus informaciones mis preguntas fueron contestadas mientras usted iba hablando usted fue muy explícito y preciso con su intervención como todo bueno gracias 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 a la Celi gracias a Luis y la verdad que Dios me lo cuide y ya ustedes saben esto es una familia que va a la América dando pago ayer tuvimos parte de ese diálogo tuvimos también a reverendo Rubén Díaz le concedimos porque no pueden ir la gente a la iglesia o sea este es un canal para la comunidad nosotros ayudamos los taxistas los cristianos a todo el mundo y yo creo que estamos desempeñando nuestro error un saludo a Fermín bendiciones y cuídense mucho gracias igual muchas gracias a usted a usted a guiar vámonos a comerciales y retornamos con que el Congreso evalúe el envío de un segundo cheque señores de estímulos eso es a las personas afectadas por esta crisis que esperemos que se vaya pues muy pronto vámonos a comerciales y retornamos ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él para arriba para abajo para arriba para abajo cuando de pronto mi amor hice esta la reservación para esta noche traga mucho que no es mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Cibao Meat Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste de apagar las venas los dominicanos están con doctor Yomare Polanco diputado de ultramar honestidad dedicación responsabilidad y compromiso vamos a votar por el número uno Yomare Polanco Este próximo 23 de junio todos los puertorriqueños dominicanos y latinoamericanos del Bronx vamos a votar por el mejor el reverendo Rubén Díaz para el congreso de los Estados Unidos por el condado del Bronx Rubén Díaz compromiso dedicación y convicción yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo el comienzo bueno 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 hoy lunes tenemos aquí nuestro próximo informativo Cartagena nos quedan bastantes noticias no las podemos dejar todas son interesantes aquí tenemos que el congreso evalúe el envío de un segundo cheque de estímulos por coronavirus veamos esta información con mucha atención evalúan en el congreso envío de un segundo cheque de estímulo por coronavirus una cuarta legislación de estímulo económico que está bajo la consideración del congreso de Estados Unidos facilitaría el establecimiento de un fondo para el envío de pagos a los estadounidenses por un periodo de seis meses en respuesta a la crisis por el coronavirus la medida es conocida como el acta de fondos de emergencia para la gente mediante la que se busca proveer dinero a residentes de Estados Unidos elegibles hasta que la crisis por desempleo sea pasigüe la iniciativa es la cuarta de estímulo económico luego de los incentivos de 1.200 dólares que el gobierno en coordinación con el departamento del tesoro y el servicio de rentas internas empezaron a enviar facultados bajo la ley si la legislación es aprobada los ciudadanos elegibles recibirían hasta 2.000 dólares por mes a individuos durante un periodo de seis meses el envío del dinero continuará hasta que el ratio de empleo en la población de individuos de 16 años en adelante sea mayor del 60% los pagos no contarán como ingresos el incentivo no impactará adversamente la capacidad de una persona para cualificar a programas de asistencia federal o estatal del gobierno basado en sus ingresos estadounidenses de 16 años en adelante con ingresos de menos de 130.000 anuales recibirían un cheque de 2.000 al mes matrimonios que generan menos de 260.000 recibirían un cheque mínimo de 4.000 al mes hogares con hijos que califiquen recibirán un incentivo adicional de 500 dólares por cada uno con un máximo de 3 dependientes por familia estudiantes universitarios y adultos con discapacidades que son reclamados como dependientes serían elegibles el individuo recibiría el pago mensual y su padre o custodio un crédito por dependiente individuos desempleados o sin ningún ingreso también recibirían el beneficio Vanessa Vázquez informativo Nibujol bueno mientras se aprieta por un lado se floja por otro más cheque cartagena y ahora van a incluir a otros que no calificaban o no eran elegibles bueno eso está en parte está está muy bien porque tú sabes hay muchas personas que no han recibido ni el cheque federal pero mucho menos ayudas estatales que están pasando por una situación muy difícil pero tengo la información que también en el Congreso de Estados Unidos quiere que ese estímulo está la propuesta no es que ha sido aprobada pero por lo menos llevarlo varios meses ese estímulo no solamente una ni dos veces sino más tú sabes que estamos en el Congreso o sea que está buena también para la la campaña bueno ahí tienen la oportunidad los políticos de los Estados Unidos los que quieren quedarse en el poder y los que aspiran a llegar al poder ahí tienen la oportunidad señores de prestando ayuda también le conviene hacer un poco de campaña y la gente no se pone guapa porque la gente lo que más necesita es la ayuda sea de donde venga pero ayuda aquí tenemos precisamente que también legisladores estos son estatales proponen cerrar el SOPI el SOPI de Nueva York esto es cerrarlo por la pandemia durante una semana ahí vemos como también los taxistas van a tener ahora más trabajo pero también más riesgo porque el que no tome el tren o la guagua va a tomar exactamente va a tomar el tren esto se está cocinando ahí en el Congreso estatal vamos a ver esta información que nos trae temen que casos de COVID-19 no se detengan la reducción de trenes en el Southway ha causado aglomeraciones y cuatro miembros del Consejo de la Ciudad pidieron al gobernador Andrew Cuomo considerar seriamente cerrar el Southway de Nueva York a fin de reducir los contagios de coronavirus el sistema de la MTA opera aunque con menos trenes lo que ha provocado aglomeraciones en algunas rutas aumentando riesgos de contagios de coronavirus aunado a ello hay carencia de equipos de protección para trabajadores y las personas sin hogar utilizan los vagones para dormir aumentando los riesgos un total de 2.496 trabajadores dieron positivo a coronavirus y 4.365 están actualmente en cuarentena debido a una enfermedad o exposición a la pandemia no hay una respuesta de Cuomo a esa solicitud pero los legisladores sugieren que durante esos días el Estado tenga una sociedad con taxis y servicios de alquiler de aplicaciones como Uber y Lyft para transportar a los trabajadores esenciales incluidos médicos personal de enfermería y gente que labora en la distribución de alimentos Vanessa Vázquez Informativo New York es una forma de proteger el personal que está trabajando a propósito en este tiempo y bueno pero tú viste ahí lo que dijo Pedro ellos están tratando de proteger sus taxistas y que no dejen de dar el servicio porque se necesitan para trasladar a médicos enfermeras lo vimos ahí policías porque no todo el mundo tiene transporte en Nueva York tú sabes a veces no quieren ni siquiera mover el vehículo para no perder el parqueo cuando retornen una situación increíble pero eso se está dando en Nueva York que es uno de los estados más afectados por el COVID-19 y los reportes que hay de universidades que han hecho estudios aquí en el ciudad de Nueva York indican que tanto el metro como los buses fueron los que expandieron más rápidamente el virus aquí en Nueva York así es tenemos un próximo informativo tenemos aquí que médicos temen que el coronavirus presten atención este es un trabajo especial dañe otros órganos vitales además de los pulmones o sea que no solamente no solamente debemos de cuidarnos del COVID por los pulmones y la garganta sino por nuestros otros órganos que también corren peligro y tal vez por eso es la gran cantidad de muertes que ha traído el coronavirus veamos este reportaje los pacientes más enfermos podrían presentar trastornos a largo plazo médicos temen que el coronavirus dañe otros órganos vitales además de los pulmones un paciente recuperado luego de sufrir COVID-19 podría seguir luchando contra diversas afecciones de salud en su vida futura a causa del daño provocado por el coronavirus un reporte recopila investigaciones de que el coronavirus dañe otros órganos vitales además de los pulmones especialmente quienes hayan cursado la enfermedad con complicaciones podrían presentar efectos secundarios perjudiciales en corazón hígado cerebro el sistema endocrino riñones y el sistema circulatorio según dijo la publicación el doctor Halen Franco cardiólogo de la universidad de Yale según expertos algunos pacientes recuperados de la enfermedad presentan deterioro de la función hepática de acuerdo con los resultados de un estudio realizado en China los efectos a largo plazo del COVID-19 no son fácilmente predecibles porque se trata de un virus nuevo y las primeras víctimas apenas tienen unos tres meses de recuperación adicionalmente el personal médico en el mundo está tan ocupado atendiendo casos de emergencia que no cuentan con suficiente tiempo para monitorear cuidadosamente el progreso de los pacientes estado de alta la OMS reconoció hace unos días que no todos los enfermos desarrollarán inmunidad ante el patógeno y la ciencia todavía desconoce si el virus puede permanecer latente en el cuerpo durante años para reactivarse después la reseña clara que ya hay virus que se comportan de esa manera como el de la varicela que puede permanecer silencioso por años y repentinamente desencadenar el herpes zóster o el virus de hepatitis B que con los años puede desarrollar cáncer de hígado o el ébola que al instalarse en los ojos de algunos enfermos puede causar ceguera o discapacidad visual en el caso del síndrome respiratorio agudo severo SARS o del síndrome respiratorio del medio oriente Mars parientes del nuevo coronavirus algunos enfermos presentaron insuficiencia pulmonar luego de tres años y fibrosis causada por la cicatrización del tejido pulmonar Vanessa Vázquez sin informativo ni mucho bueno es algo que comentaba con un doctor anoche y también con varios comunicadores que nos juntamos virtualmente como se nos estamos juntando ahora y y hablábamos de eso de que la persona que se recupere podrían quedar con secuela hablábamos de personas muy allegadas a nosotros que están en en ese proceso ahora mismo y que decíamos lo mismo que dice el el reportaje de que el que se salve va a quedar con secuela permanente no es que va a quedar también no solamente de órganos dañados sino también psicológicos exacto que es el más grande porque el psicólogo el daño psicólogo o psicológico está haciendo efecto al que no lo tiene y al que lo tiene es una pandemia que está en general el que lo tiene y no lo tiene ahora mismo está luchando con ese problema psicológico cartagena tenemos tantas solicitudes de aquellas personas que aún no han regularizado su su estatus en en Estados Unidos sobre todo aquí en la Gran Manzana de cómo recibirán algunas ayudas aquí tenemos el último informativo de hoy el plan de ayuda económico para indocumentados en la ciudad de Nueva York así lo hemos titulado veamos darán hasta mil dólares a inmigrantes basados en el plan de ayuda económica para indocumentados en la ciudad de Nueva York la oficina de asuntos de inmigrantes del alcalde de Nueva York y el fondo del alcalde para avanzar en la ciudad de Nueva York administrarán fondos que la organización Open Society destinará para ayudar con hasta mil dólares a inmigrantes indocumentados el alcalde Bill de Blasio anunció la asociación con esa organización para ayudar a inmigrantes ante emergencia por coronavirus la donación es de 20 millones de dólares y será un paso esencial para proporcionar alivio monetario de emergencia a indocumentados excluidos de la ayuda federal de 1.200 el gobierno de Bill de Blasio creará una red en toda la ciudad de organizaciones comunitarias que proporcionarán pagos de ayuda de emergencia directos y únicos a 20.000 trabajadores indocumentados y sus familias afectadas por la pérdida de desempleo el apoyo está dividido en distintas categorías 400 dólares para una persona 800 dólares para pareja o padre soltero con hijos mil dólares para familias con múltiples adultos y niños la red de socios comunitarios también se conectará y ayudará a las personas con información o inscripción para otras formas de ayuda y recursos como desempleo como cupones de alimentos SNAP asistencia en efectivo o programas de entrega de alimentos de emergencia en la ciudad de Nueva York viven 3.1 millones de inmigrantes que representan aproximadamente el 37% de la población y el 44% de su fuerza laboral incluidos aproximadamente 360 mil trabajadores indocumentados y 48 mil propietarios de negocios indocumentados los trabajadores indocumentados y sus familias son aproximadamente 738 mil neoyorquinos incluidos 218 mil niños Vanessa Vásquez Informativo New York bueno ahí tenemos Cartagena es una gran noticia hay que buscarlo porque en este momento usted no tiene que ver si usted tiene su estatus si usted está si es legal o no es ayudar porque el problema aquí es ayudar y ahí se dice que Pedro uno de los reclamos que hacen precisamente los taxistas es que se lo que se integre a la ayuda que se está dando a través de la bueno de la Secretaría de Trabajo yo le he puesto así porque todo el mundo que le empoy me le empoy me le empoy me señores ahí tenemos esa institución y vemos ese dinero que está disponiendo el el alcalde Bill de Blasio que bueno de verdad porque estábamos pensando en esa clase más vulnerable cuando hablamos de las ayudas que son los que aún no me gusta llamarle indocumentados porque de alguna manera ellos tienen un documento aunque sea su pasaporte o algún ID o sea ellos no son indocumentados señores ellos son personas que aún no han regularizado su estatus aquí y no tienen el documento de Estados Unidos pero sí tienen documento sí tienen documento y sí van a recibir esas ayudas y qué bueno porque hemos hemos orado tanto por esas personas de verdad que sí los trabajadores Araceli se nos acabó el tiempo por hoy nos vamos entonces mañana aquí sin el deber cumplido hoy mañana aquí nueva vez bendiciones bye Gracias por ver el video.